Este domingo en Hablemos de Cooperativismo, tenemos como invitada la cooperativa de ahorro y crédito a vencedores de Tunguragua. También la red Equinoxio nos hace la invitación para participar del programa de oficiales de seguridad física y de la información. Les espero este domingo a las 7 y 30 de la mañana por RTU. Gracias por ver el video.